Hola, ¿qué tal? Es jueves 10 de noviembre, momento ya para repasar la actualidad de este día Caritas Diocesana ha denunciado hoy con la lectura de un manifiesto en la Plaza del Arenal con motivo de la campaña por las personas sin hogar 2022 que estas personas están fuera de cobertura. Tras la presentación de la campaña por las personas sin hogar que tuvo lugar el pasado 27 de octubre, este jueves se ha leído un manifiesto en la Plaza del Arenal para visibilizar la realidad de las personas que no tienen techo ni un hogar digno. Centrándose en el lema de la campaña de este año, fuera de cobertura, Paco Escobar, educador del Centro de Día El Salvador y Miguel Ángel Arencibia, participante del recurso, han leído este manifiesto para denunciar la vulnerabilidad extrema que viven las personas sin hogar, que van quedando al margen de las relaciones sociales, del espacio público normalizado, del acceso a su derecho de vivienda, empleo y protección social. Que toda persona y familia pueda disfrutar de un hogar permanente y en paz. Nuestro empeño durante 30 años ha sido el de hacer visible la realidad de vulnerabilidad extrema que viven personas que van quedando al margen. Creemos que es necesario la implantación de estrategias que ayuden a parar esta situación y a proporcionar recursos integrados que dignifiquen la vida de las personas en situación sin hogar. Durante toda la mañana, Cáritas Diocesana ha estado presente en esta céntrica plaza de Jerez con una mesa de sensibilización para acercar a la ciudadanía la campaña y el trabajo que se desarrolla con este colectivo. El Ayuntamiento avanza en la votación de un segundo centro para el proceso comunitario oeste. Irá ubicado en la Plaza de la Merce, en el barrio de Santiago, siguiendo la experiencia del de la zona sur. Administraciones y entidades sociales implicadas han destacado el impulso del trabajo desarrollado por la Heracis y la ampliación del protocolo institucional. El octavo encuentro de relación institucional de los procesos comunitarios interculturales de la zona sur, oeste, San Benito y oeste Picadueñas se ha celebrado en el Ayuntamiento. En esta reunión se ha puesto en valor el compromiso de todas las instituciones y entidades implicadas. Asimismo, se ha presentado el trabajo desarrollado en el último año, destacando tanto el impulso que ha supuesto la estrategia Heracis como la ampliación del protocolo institucional con las entidades que se sumaban en 2021. La alcaldesa ha avanzado que, además del ubicado en la zona sur, Marco Marchioni, Jerez contará con un segundo centro intercultural comunitario en la Plaza de la Merced. Porque sabéis que toda experiencia la estamos trasladando al Distrito Este. El Distrito Este ha empezado hace muy poquito y encima la ha cogido en los dos años de pandemia. Pero esta buena, el trabajo que se hace aquí, que queremos portarlo a otro sitio de Jerez. Los representantes institucionales y de las entidades implicadas han confirmado su compromiso por estos procesos comunitarios y por seguir aportando, han dicho, sus recursos para la sostenibilidad de los mismos, valorando el buen trabajo realizado y el crecimiento de cada proyecto. Esto ya no es un proyecto ni de CEAIN ni de ninguna de las instituciones, entidades que estamos aquí. Es algo que es un patrimonio común. Y como es un patrimonio común y es un proceso en el que participan, como ya se ha dicho, ciudadanos, profesionales, representantes institucionales, lo tenemos que mimar. Yo hoy hablo en representación de todas las entidades sociales de las que llevamos desde hace tiempo y desde las nuevas, que eso es lo importante. Como decía antes la alcaldesa, cada vez hay gente que se acerca y con buenas intenciones de trabajar porque se están haciendo las cosas bien. Y si se hacen las cosas bien, pues se repiten. Cabe destacar que en la zona sur a lo largo del año han participado 84 profesionales con 15 acciones comunitarias y más de 1.100 participantes. El vicepresidente cuarto de Diputación, Javier Pizarro, ha supervisado las obras del programa de fomento del empleo agrario que se ejecutan en Torrecera. Allí ha estado acompañado por el delegado de Alcaldía de esta ELA, Francisco Artila, y del delegado de Medio Rural, Jesús Alba. Entre los trabajos que se ejecutan destacan los de Mejora en la calle Telera, con nuevos tramos de acera mediante el retranqueo de distintos elementos del mobiliario urbano, a la vez que se está aprovechando para mejorar las conexiones de saneamiento. Además, al finalizar la obra se va a extender una nueva capa de rodadura en la calzada. Por otro lado, entre los proyectos del PFA en Torrecera también se incluyen reparaciones en el colegio. En total la inversión asciende a 110.000 euros y se han generado 43 contratos. El Profea actúa en todos los municipios de la provincia de Cádiz, en las ELA, en la zona rural y esa visita vamos a poner de manifiesto también el apoyo, como decía anteriormente, desde la Diputación Provincial a este tipo de municipios. La Consejería de Salud inicia en nuestra ciudad, aquí en Jerez, una ronda de visitas por las 26 unidades de salud mental que hay en toda Andalucía. Una reunión cuyo objetivo ha sido obtener una información actualizada acerca de los recursos humanos e infraestructuras disponibles. La Consejería de Salud ha iniciado este jueves en Jerez una ronda de visita por las 26 unidades de salud mental con las que cuenta Andalucía, cuatro de ellas en nuestra provincia. En total son 158 dispositivos y recursos de salud mental y 2.800 profesionales, habiéndose incrementado en 212 nuevos efectivos entre psicólogos, psiquiatras, personal de enfermería en los últimos años. Cualquier persona puede tener un problema de salud mental y tenemos unos dispositivos que afortunadamente están distribuidos a lo largo y ancho de la comunidad autónoma de Andalucía con enormes profesionales que están haciendo un esfuerzo por adaptarse a las nuevas realidades de problemáticas de salud mental. El objetivo de la visita a los dispositivos de salud mental es obtener de los responsables una información actualizada acerca de los recursos humanos e infraestructuras disponibles, así como de su gestión y funcionamiento. Esta reunión de trabajo se completará con un análisis de las necesidades más acuciantes a corto y medio plazo. Creo que en Jerez y en nuestra edad sanitaria podríamos decir que tenemos una de las mejores unidades de salud mental de Andalucía, una unidad que ha sido pionera en muchos de los planes y estrategias en la nueva atención a los pacientes con salud mental. Desde luego para nosotros es de agradecer y sobre todo de agradecer a la consejería ese interés que se ha tomado al gobierno de Juanma Moreno por hacer una dirección general de salud mental y de adicciones porque creemos que es un tema que nos preocupa, nos ocupa. En el área sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra hay tres unidades de salud mental comunitarias en Villamartín, Sanlúcar y Jerez, una unidad de hospitalización, otra de salud mental, infarto juvenil, una comunidad terapéutica, dos clubes sociales, uno de ellos en Jerez y también en nuestra ciudad un centro de día. Pues ayer el gobierno municipal reclamaba a la Junta una solución para los más de 8.000 jerezanos decía en lista de espera sanitaria. Pues bien, hoy la delegada del gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha asegurado que esos datos son, dice, erróneos, situándolos en algo más de 5.000. Consciente de que hay que mejorar las listas de espera, Colombo ha destacado que el gobierno andaluz apuesta desde el principio por ir reduciéndolas. En este sentido ha puesto como ejemplo los 118 días de demora que había en junio para una intervención quirúrgica frente a los 208 de diciembre de 2018. En cuanto al hospital San Juan Grande, señala que se está a la espera del próximo presupuesto para ver cómo se desarrolla el concierto. Un concierto cuyo contrato afirma concluyó estando vigente aún el de estancias tras renovarse en julio. Ahora, dice, se trabaja en el pliego siempre en base a las necesidades del propio hospital universitario de Jerez. Lo que no se puede decir que se concierte y por otro lado, desde los grupos políticos cuando concertamos nos lo critican. Concertaremos viendo las necesidades que tiene el hospital y desde luego se está trabajando en ello. En sucesos, en el marco de la operación Bongo, la Policía Nacional ha desarticulado en Jerez una organización dedicada a las estafas en la compra de vehículos en España y su posterior venta ilícita en Italia. La investigación patrimonial ha podido aflorar beneficios económicos obtenidos de esta forma por la organización superiores a los 3 millones de euros, 69 mil euros. Para llevar a cabo todo este proceso delictivo engañaban a los concesionarios, entidades financieras y finalmente a los propios ciudadanos italianos que compraban de buena fe estos vehículos que eran rematriculados en su país. A día de hoy se ha demostrado el movimiento ilícito de 37 vehículos premium de alta gama, aunque se estima en más de 100 turismos los que han sido estafados por esta organización criminal. La policía ha detenido a tres personas, dos en Chiclana y una en Cama, Sevilla, a la vez que se ha dictado seis órdenes de detención en distintos países de la Unión Europea. La operación sigue abierta. La bodega Dios Baco ha celebrado su 30 aniversario con un acto en el que han estado presentes amigos y familiares de José Paez, el propietario y al que acompañó también la alcaldesa de Jerez Mamén Sánchez y el presidente del Consejo Regulador César Saldaña. 30 años no se cumplen todos los días y si hablamos de una empresa es algo aún más meritorio. La familia Paez lleva 30 años al frente de la bodega Dios Baco, aunque es cierto que su propietario José Paez ha estado toda su vida dedicado al mundo del vino. Él fue quien, movido por la ilusión, decidió crear esta bodega. Pero tenía la ilusión de tener una bodega de vino de Jerez y en el año 89-90, cuando yo negocié con Jarve la adquisición, compré parte de la existencia, parte de la solera y fundé la empresa, fundé el nombre y para mí es un orgullo, porque para esto hay que ser valiente. La alcaldesa de Jerez, Mamén Sánchez, destacó durante su intervención el valor e importancia que tienen este tipo de iniciativas y que las mismas provengan de familias bodegueras. Creo que la esencia, la tradición, todo lo que vuestros anteriores padres han puesto en todo lo que él ha hecho. Y bueno, si como dice César, hay relevos futuros muchísimo mejor, no siempre quieren, pero yo creo que en esta familia los hay mucho, por cada una de hermanos, hermanas y demás. Y bueno, y sobre todo, poner en valor lo que son nuestros vinos. Por su parte, César Saldaña, presidente del Consejo Regulador, felicitó a Paez por esta singladura por el mundo del Jerez y recalcó esa defensa que el propietario de Dios Baco hace de este tipo de bodegas enclavadas en el centro de la ciudad. Particularmente yo creo que hay que reseñar, destacar, además de una trayectoria que ya empieza a ser consolidada, porque ya una empresa de 30 años es una empresa que está claramente consolidada, pues el hecho de que estamos ante una de las pocas que ha seguido reivindicando este tipo de bodegas urbanas. El acto concluyó, como no podía ser de otra manera, brindando con un Jerez de honor. Y el Ayuntamiento ha presentado el quinto Festival Intramuros, que se va a celebrar del 18 a la 20 de noviembre en la Alameda Vieja. Van a actuar en esta ocasión Rulo y la contrabanda, Boicot, Keral Laors, Mafalda, Maruja Limón, el jerezano Dani Llamas y Mala Manera. El delegado de Dinamización Cultural Francisco Camas y el portavoz de Izquierda Unida Raúl Riverdejo presentaron este miércoles el cartel del quinto Festival Intramuros, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de noviembre en la Alameda Vieja. Ambos han coincidido en resaltar el importante hueco que se ha hecho este festival en la programación cultural de la ciudad. Ya, como se ha comentado, es la quinta edición y yo creo que irá más y ya es un festival consolidado en la ciudad de Jerez, que es una alternativa importantísima y que cubre un hueco de mercado que anteriormente no lo teníamos. Estaba más en la línea de cubrir lo más corriente en el mundo de la cultura, que a públicos más mayoritarios, pero lógicamente con esto pues cubrimos lo que se pretende, que es llegar a todos, a todos los jerezanos. Desde Izquierda Unida tenemos claro nuestro compromiso con la cultura, con una cultura alternativa y diversa para esta ciudad y fruto de ello es este Festival Intramuros, que cumple su quinta edición, que realmente sería la sexta, si contamos con la edición especial que hicimos con motivo de la pandemia y desde luego con un cartel de auténtico lujo que confiamos en que haga la delicia de todos los jerezanos y las jerezanas. El festival empezará el viernes 18 con un artista local como es Dani Llamas y se cerrará esta jornada con uno de los mayores referentes del rock español, Rulo y la Contrabanda. El sábado le tocará el turno a dos grupos muy potentes dentro del panorama musical actual como son Mafalda y Boycott y el domingo 20 de noviembre se podrá disfrutar de una jornada más aflamencada, que contará con las actuaciones de los grupos Maruja Limón y Keralt Laorz. Para finalizar tendrá lugar un fin de fiesta muy especial con el grupo tarifeño Mala Manera. El programa también incluye una exposición fotográfica de los autores Agatha Sandecor y Francisco Urri que lleva por título Cinco años de Intramuros. Pues seguimos hablando de cultura porque el Ayuntamiento promociona al talento joven con la actuación en directo de los semifinalistas de 6 Grupo 6. Tendrá lugar en la Sala Paul Espacio Joven los días 17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre, mientras que la final será el día 3. El Ayuntamiento de Jerez continúa trabajando en la promoción del talento joven que tiene en el certamen 6 Grupo 6 una plataforma de difusión consolidada en la ciudad. La Sala Paul acogerá las semifinales del concurso los días 17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre, a partir de las 9 de la noche. La gran final se celebrará el sábado 3 de diciembre con la actuación como grupo invitado de la Pompa Honda. La delegada de Juventud Ana Erika Ramos ha destacado que para muchos de los grupos participantes será la primera oportunidad de tomar el escenario y de dar visibilidad a su proyecto musical. El jueves 17 de noviembre actuarán en la Sala Paul cuatro grupos semifinalistas en una jornada dedicada al rap y músicas urbanas. Los protagonistas de la noche serán Villa 18, Avivi W1, Blonco y Pitufo Pérez. La siguiente cita será el jueves 24 de noviembre con grupos de pop rock, metal y punk. Es el caso de seis cuerdas, dos acordes, Ases, Cardinal Punch y Garum Bang. Por otro lado, los semifinalistas que actuarán el 1 de diciembre en una noche dedicada a la música indie y urbana serán Paula Granado, María Blount, Mike y Faith en Gensai. La final de grupos será el sábado 3 de diciembre con la actuación de los seis grupos que sean elegidos por el jurado como finalistas y la Pompa Honda como grupo invitado. La noche de las religiones propone un encuentro a favor de la convivencia y la paz. Los claustros de Santo Domingo acogerán este evento el viernes a las ocho de la tarde. Está organizado por la Mesa Interreligiosa de Jerez. La Mesa Local de la Convivencia colabora en una nueva edición de la Noche de las Religiones que tendrá lugar en los claustros de Santo Domingo el viernes 18 de noviembre a las ocho de la tarde. Yo creo que tiene una gran fuerza simbólica este evento porque visibiliza el encuentro, visibiliza la predisposición de querer escuchar, de querer aprender y de querer encontrar puntos de unión. Este evento organizado por la Mesa Interreligiosa de Jerez está abierto a toda la ciudadanía ofreciendo un encuentro de comunidades religiosas para la convivencia en el que participarán la Asociación Islámica de Mujeres Bismilla, Comunidad Al-Uma, Comunidad Islámica Annur, Grupo de Mujeres Cristianas RUA, Iglesia Ortodoxa Hispánica, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Confederación de Religiosas y Religiosos, la Orden Dominica, Hogar Lasalle y la propia Mesa Interreligiosa de Jerez. Nosotros desde la Mesa Interreligiosa apostamos por la convivencia, la amistad y la fraternidad. Y más en estos tiempos donde hay tantas situaciones difíciles para la humanidad y especialmente para los pueblos y personas más vulnerables. Este año el lema de la noche de las religiones será Unidos por la Paz. El evento constará de una oración interreligiosa en la que cada confesión va a presentarse y a presentar sus símbolos, cómo se inicia cada oración, la lectura de cada libro sagrado y se desarrollará el ritual del agua por su fuerte simbolismo en todas las religiones, con un significado de purificación, renovación, liberación, fertilidad y abundancia. El encuentro continuará con una oración conjunta por las personas fallecidas y un recuerdo especial a las víctimas de la guerra y de las migraciones. El Palacio de Deportes acoge desde ayer miércoles el Campeonato Nacional de Base de Conjuntos, así como el Absoluto y el Copa de España de Conjuntos. Más de 4.700 atletas compiten hasta el domingo en las instalaciones que verán lo mejor de la gimnasia rítmica española y mundial. El Palacio de Deportes vive estos días una auténtica fiesta de la gimnasia rítmica. Este miércoles dio comienzo la competición y lo hizo con un grandísimo ambiente. Inauguraron la competición y el suelo de ejercicios las niñas de las categorías Prebenjamín y Benjamín. Mientras iban pasando los equipos, uno tras otro, el público permanecía muy atento a la evolución de cada ejercicio, al igual que el jurado, que no perdía detalle alguno de lo que sucedía en la pista, o los compañeros encargados de emitir el acontecimiento deportivo vía streaming. En la grada podíamos encontrarnos de todo. Además de las banderas de cada comunidad participante, había gente con aires mexicanos y casi junto a ellos, también las chicas del Colacao. Las había también que gustaban de seguir el ritmo de la música, viviendo de lleno la competición y, por supuesto, no faltaba un gran videomarcador con toda la información relativa a cada formación y lo más preciado, sin duda, para cada gimnasta, las medallas. Por estos metales, las más pequeñas de esta disciplina dieron lo mejor de sí. Es el caso, por ejemplo, de las gimnastas de Torrevieja, que no ocultaron sus nervios, sobre todo durante su intervención. Estábamos un poquito nerviosas y después, cuando estábamos haciendo el baile, me confiaba haciendo las cosas y después ahora no estoy nerviosa. Como ellas, todas y cada una de las gimnastas de los 56 equipos participantes en las categorías Benjamín y Prebenjamín, que pasaron por el tapete del Palacio de Deportes, haciendo maravillas como estas. La competición continuará hasta el domingo con los platos fuertes de la competición absoluta por equipos y de conjuntos. Pero estarán ustedes conmigo que, para abrir boca, nada mejor que hacerlo con estas pequeñas siempre, con una sonrisa en la cara, incluso en el momento de decirnos adiós. Los museos de la Atalaya acogen hoy, jueves, la quinta gala del deporte, un evento en el que se entregan los premios del Deporte de Jerez 2022. De esta forma, se premia a clubes y deportistas individuales por los éxitos obtenidos esta temporada. Los 19 finalistas seleccionados por el jurado en sus seis categorías son el ciclista Hugo Franco, la futbolista Marina Rivas, la gimnasta Claudia Clavijo, el piloto de motociclismo Antonio López, la jugadora de pádel Marta Barrera, la aldeta Paula Pozo, el tenista Ramón Romero, el exjugador y entrenador del Palma, Fuxal Antonio Vadillo, el Jerez Club Deportivo, el Unión Baloncesto Jerez, el Club Karate de Akentai, Ageduca Jerez, la agrupación de bomberos de Jerez, Juan y Óscar García, el corredor con discapacidad visual, José Antonio Parra, a Héctor Palomeque, la tienda Todo Bike, Automoción Terry y el Club Rugby Unión Jerez. Y el próximo fin de semana no habrá Liga de Fútbol, en la segunda y tercera federación a disputarse la Copa del Rey. Este parón lo va a aprovechar el Jerez Club Deportivo para medirse el viernes en un amistoso al San Fernando, rival de superior categoría. El Jerez Club Deportivo aprovechará el parón de Liga de esta semana motivado por la Copa del Rey para medirse el viernes a las diez y media de la mañana en un amistoso al San Fernando en el Estadio Iberoamericano. Este choque ante un equipo superior, en concreto de la Primera Ref, le servirá a Juan Carlos Gómez para hacer probaturas de cara a los próximos partidos. Cabe recordar que los azulinos regresarán a la Liga el sábado 19, midiéndose al Rota en Chapín a las seis y media de la tarde. El Jerez Deportivo Fútbol Club, por su parte, volverá a la competición liguera en la segunda federación un día después, es decir, el domingo 20, enfrentándose al Cartagena B en el mismo escenario, el Estadio Municipal Chapín, desde las cinco de la tarde. El día amanecido con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, y continuando en el Estrecho la nubosidad de tipo bajo al resto del día. Nubosidad de evolución diurna en la Sierra de Grazalema, temperaturas mínimas en descenso máximas sin cambios en el área del Estrecho y en ascenso en el resto. Soplan vientos de componente norte flojos y arreciando a fuertes en el Estrecho a últimas horas. En cuanto a las temperaturas, en Jerez alcanzaremos una máxima de 25 grados, la mínima será de 12 grados centígrados. Para este viernes tendremos cielos nubosos en el Estrecho, con chubascos en el resto, predominarán los cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en Grazalema. En el tercio norte de la provincia, temperaturas sin cambios, en el resto mínima en ascenso y máximas en descenso. Vientos de levante fuertes con rachas muy fuertes ocasionales en el área del Estrecho. Las temperaturas serán de 24 grados de máxima, 11 de mínima en nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Jerez recuerda que es necesario respetar los horarios y días según la zona para depositar nuestros enseres en los lugares destinados al efecto. Se pueden dejar entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche, los días que indica la pegatina que hay en el contenedor de basura. Si es necesario dejarlos fuera del día y la zona, se pueden dejar en el punto limpio de la avenida Alcalde Cantos Ropero. Hoy jueves se recogerá enseres en Santiago, San Miguel, la zona del barrio de San Pedro, Santo Domingo, la avenida de México, Los Pinos, La Constancia o El Pelirón, entre otros muchos lugares. Para más información pueden consultar la web municipaljerez.es. Pues hasta aquí nuestro repaso a la actualidad de nuestra ciudad. Gracias por elegirnos. Pase un feliz día. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.